Amado pueblo de Israel, hermanos míos, os hablo desde lo profundo de mi corazón, estas palabras en obediencia al mandato del Padre, de llamarnos a todos y cada uno de nosotros en arrepentimiento sincero y verdadero, a retornar a Él y dejar el pecado y la desobediencia. Él no desea que ninguno de nosotros muera y se pierda, pero por favor, por favor, volvámonos a Él de todo corazón y retornemos a su Torah. Es la única forma, es la única forma de escapar a sus juicios. Ya que ellos han sido decretados sobre nosotros y sobre todas las naciones, y están prontos a llegar sobre toda la tierra. Cada nación será juzgada y nosotros como nación santa y pueblo suyo también lo seremos. Nos hemos apartado de Él y hemos olvidado su ley y le hemos dado la espalda y hemos rechazado a su Mesías y a sus profetas. Pero Él, hoy de nuevo, nos quiere hablar y nos quiere llamar al arrepentimiento de nuevo. Toda la tierra de Israel, nuestra amada Israel, está pronta a vivir grandes y severos juicios de parte del Creador, a causa de nuestros pecados y rebeldía a su Torah. Y sólo nosotros, y sólo nosotros podemos anular este decreto. Y sólo nosotros podemos anular este decreto. Si nos volvemos de nuestros malos caminos de todo corazón, y nos apartamos del pecado buscando su rostro y su presencia con todo clamor y ruego, en saco, ayuno y silicio, pidiendo perdón por todas nuestras transgresiones y pecados. Aceptando en humildad el corban de su Mesías príncipe, quien era necesario que le fuera quitada la vida y que cargara a él con el pecado de todo el pueblo, quien se ha revelado, quien se ha revelado, quien ha sido revelado, quien fue revelado al Rav Kaduri y quien se ha presentado en carne y hueso como testimonio a este judío pecador y lleno de imperfecciones, y merecedor de haberle visto en cuerpo y alma por amor a su pueblo, y para que a su tiempo llodea a conocer su nombre públicamente y llame a arrepentimiento en su nombre a todo Israel, antes de que las copas de la ira del Creador sean derramadas sobre toda la tierra. Los tiempos están dados, los tiempos están dados, y debemos volvernos en arrepentimiento, clamor y súplica al Creador, antes de que sus juicios, antes de que sus juicios sean sobre nosotros, porque hubo un gran terremoto, oh, que a los barujo hubo un gran terremoto sobre todo Israel, se me ha sido mostrado a través de sueños más de doce veces, más de doce veces, anoche, a través de sueños y de visiones, de manifestación sobrenatural, nuevamente fui visitado por el Eterno, y me fue dado mensaje y nuevamente me ha sido mostrado, no solamente sobre el terremoto a Israel, sino sobre más calamidades, sobre todo el mundo. Por eso os vuelvo a decir, los tiempos están dados, y debemos volvernos en arrepentimiento y clamor, súplica al Creador, antes de que estos juicios vengan. Y han sido dado esos doce sueños, trece sueños, ayer sueño y visión juntamente, donde fui afligido, viendo nuevamente, ese gran terremoto, no solamente sobre Jerusalén, sino sobre todo Israel. Y aún, me fue dado una vez, vivenciarlo, en mi propia carne. y me ha sido dado advertir a todo mi pueblo, y a toda la nación de Israel, el aprovisionarnos de alimento, por lo menos como para un mes y medio. Vuelvo y lo repito, me ha sido dado el advertiros a cada uno de vosotros, habitantes de Israel, de habla hispana. El aprovisionarnos de alimento, por lo menos para un mes y medio, y aprovisionarnos igualmente de agua también. Y el pedir misericordia, y enderezar nuestros caminos, para ser tenidos por dignos, de salir bien librados, de este juicio, que si todo Israel, si todos nosotros Israel, no nos volvemos a él, y él no anula este decreto de sobre nosotros, guarde la vida de quienes sí lo hagan, y nos dé la fuerza, y la fe, para obedecer, y soportar, la prueba, grande prueba, que nos ha, que nos está, por venir. Volvámonos pues, en ayuno, en silicio, en clamor, rasguemos nuestras vestiduras, y todo aquel, que sea temeroso del Eterno y de su Torah, vuélvase en clamor y en ayuno. Y por favor, no olvidemos, es una advertencia del Eterno, si tú vives en Israel, aprovisionate de alimento, y de agua, por lo menos, como para un mes y medio, y volvámonos, de nuestros pecados en Teshuva, y aceptemos creer en el Mesías Príncipe. Abba, HaWear, He. He dado, el mensaje. Amén.